Son imágenes exclusivas que evidenciarían la manera más descarada que tendría la minera Quirubilca de contaminar la cabecera de la cuenca del río Moche. Pobladores de la zona y miembros de las rondas campesinas mostraron su preocupación ante esta situación que aseguran no es nueva. Todas sus operaciones, sus desechos, relaves están dentro de la cabecera de cuenca de este río, como hemos podido apreciar ayer apoyando a los compañeros de Laredo, de Moche, de Agalpampa que han salido a verificar, hemos podido observar y bueno no es de ahora, es de décadas tras décadas y nos preocupa también la situación de las autoridades, de que hasta ahora no se diga nada frente a esta empresa que trabaja de una forma muy responsable. Vamos con una sorpresa que penosa, así le digo señorita, una cosa es que usted lo viera y otra cosa es que yo le tal vez narre, le cuente acá, porque es una terrible contaminación. En el video se puede observar como los relaves mineros son arrojados a esta laguna que luego desembocaría, según los moradores, en la cabecera de cuenca del río Moche, que riega los cultivos de un conjunto de más de 10.000 agricultores de Santiago de Chuco hasta Laredo. Ellos se han quejado por esta situación asegurando que sus productos han cambiado de sabor y consistencia, probablemente por la contaminación del agua. Bueno, los compañeros de campesinos, agricultores de toda esta cuenca son los que lo viven en carne propia, con el cambio de sus productos, la poca producción, la acidez que tienen en sus productos, entonces todo esto pedimos que haya una seria investigación para deslindar responsabilidades. ¿Puede hacer este cambio, esta acidez en los productos del agua proveniente del río? Claro, y además también no solo eso, posiblemente exigimos también a salud, también es su responsabilidad de ver cómo está la salud de los pobladores. En las imágenes también se observan pozas de oxidación donde la empresa depositaría los relaves mineros, sin la seguridad de vida, al mismo estilo de una minera artesanal. El cerco se ha elaborado con sacos cuando se debería prevenir que estos relaves vayan al río y lo contaminen como ocurriría en temporada de lluvia. El agua debería ser tratada y evitar que llegue a los agricultores con altos índices de químicos tóxicos. Yo pienso que esto es dañoso, bueno, que ellos tengan otro trato, en otra parte yo he venido desde arriba de donde está elaborando la mina, hasta acá, a Trujillo, no hay ninguna parte donde sea tratada el agua. Los ronderos han decidido abrir el diálogo con la minera y encontrar una solución a lo que consideran un atentado a la naturaleza, que pocas veces es expuesto por la lejanía de la zona, ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar. El 29 de mayo instituciones involucradas en la fiscalización de las mineras, dirigentes ronderiles y población en general se reunirán en el distrito de Laredo con el fin de abrir una mesa de diálogo y controlar esta situación que nos afecta indirectamente por ser consumidores de los productos que llegan a nuestra mesa desde las localidades afectadas, no solo con la contaminación del río, sino con la indiferencia de sus autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!